Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bello, soy editor de GranRapistiempolatino.com Nos encontramos aquí con... Ruth Tobar ¿Y? Ruth, ¿nos podrías decir por favor de qué se trata? Este es un evento para recaudar fondos Es la pachanga para la plaza comunitaria para recaudar fondos para una escuela para adultos ¿Y de qué se trata esta escuela de adultos? ¿Qué es lo que se enseña en esta escuela de adultos? En la escuela se enseña primaria, secundaria, computación y alfabetización Muy bien, ¿y dónde está ubicada esta escuela? En Steppletown Neighborhood Services ¿Y Angelina es una de tus estudiantes? Sí Hola Angelina, ¿nos podrías decir qué es lo que has aprendido en la plaza comunitaria? Ahorita estoy tomando los exámenes para terminar la plaza Que bien, que bien, este... Se debe decir muy orgullosa, ¿no? De estos logros Es una oportunidad que no había tenido Bueno Ruth, y si por ejemplo una persona quiere saber dónde... ¿A dónde dirigirse para tomar clases en la plaza comunitaria? ¿Qué número llama? ¿Cuál es la información? Pueden llamarme a mí directamente al 616-308-6483 para informarse O acudir a dónde se pueden presentar también Bueno, pues aquí ya tenemos el teléfono en la dirección Ya saben, si ustedes quieren tomar clases para acabar su primaria, su secundaria, sacar su GD GD lo vamos a empezar en otoño ¿O todavía no empieza el GD? El 3 de septiembre Bueno Tenemos 20 personas inscritas ya, tenemos cabida para 20 más 20 personas más GD en español Bueno, pues muchas gracias y esperemos que este Fundraiser haya sido todo un éxito, ¿no? Gracias a ti Hasta luego Hasta luego